Ya cabrón, la final, dale sen ¡Oh! Siento que las palabras miran siempre, yo ya prefiero Porque mira si en esto es el pequeño Yo quiero recorrer todo el mundo con mi hip hop que es en mis sueños ¡Ay Dios! Oh, es verdad que voy a saber frases muchas más carteras Es verdad que hoy día yo le gano a cualquiera Los dos le ganamos a los de las regiones Y hay una diferencia, yo lo hice Pero de buena manera Es verdad que Freestyle ya soy su terror Cada vez que tenis ti lo traigo, todo es canción Hay una diferencia de tú sales campeón Salgo campeón si somos diez Pero tú eres un campeón sin honor Porque Andy te ganó, al tiro te propuesto Cada vez que yo, tú no mereces ser campeón Porque el beso al tiro te improviso Tú quieres darle la vuelta al mundo No llegan al terminal, llega al paraíso Cada vez que vengo en Freestyle y con todo el flow Está repetida, yo te digo que no Porque el juego es de palabras Este es puta palabra Y el sex al bus casi llegó Cada vez que te quedaste abajo, malditos carabajos Cada vez que vengo en Freestyle ya nunca me regajo Te tuviste que ir con otro celo Y fue la diferencia de lo que fuiste con Dios Que era tu problema en ese tiempo Tengo algo decidido Cuarto el aplauso para Nelson O no me voy a suciar la boca Pero si es lo necesario Voy a hablar de ti, maldito idiota Cada vez que vengo de ti, maldito idiota Hoy día yo te vuelvo y tú cierras las hojas Cada vez que vengo en el estilo muy bien Cada vez que vengo en el beat Te digo que ven, tengo el proceso Me habla, soy Ernesto Y hoy día no me gana, no está el exceso de Pinkfeng Cada vez que vengo de verdad Siempre te voy a ganar Siempre te rapeo a la instrumental Como te quiere ir para Valparaíso Si es conmigo, ya lo sientes mal Y lo supiste representar De verdad que le fuiste yo, ya yo sé del Marte Tus rimas, Julián de verdad fueron un asco Tirándola a los barcos Y lamentablemente andaba Valparaíso Yo ya yo soy tu barco, en el barco no soy gente Cada vez que soy más coherente Tu fuerte ninguna es inteligente Pero sabes traigo todo el flow Tu juego es de palabras bonitas Pero que mierda te lo menciono pa nombrarlo De verdad me saca a mi hermano Cada vez que te rapeo yo Ya soy veterano en el bajo del vagón Improvisto ni improviso Es pananismo a jugar el chapite El campeón de tantos Yo ya le gané Ya murió el sen Me pasé Y tú también Yo Pero mira si en esto siempre perseveras Pero yo vengo en la instrumental Dijiste que tú me habías ganado de buena manera En la guerra y en el amor estúpido todo se vale Y así puedo concretar Mira yo tengo la actitud Porque mira si yo se me fue el bus Me la repetiste no sé si fuiste ya tú Yo me fui solo para allá y hubieras hecho tú Así que en esta mierda me vale Porque mira siento que con las palabras yo llego a la intima y sale Pero mira si en esto tengo todo el inicio Si lo llevo al terminal Seguiré con mis principios Así que voy a jugar mierda si te enseño Porque las palabras solamente son pequeños Porque mira ya te inyecto el cáncer Sacando dos personajes que me ganaron Los perros de kaiser Así que en esto si se mierda En esta mierda ya te frustre Ya te lanza dos a la cuerda Porque no me señales Que cuatro que señales a ti En esta mierda mira yo tengo el fin Observa bien tu mano Que en esta mierda no comprendes No confie en nadie Con tus tiempos te muertes Así que en esta mierda si mejor comprendes Que comprendas Que comprendas Que comprendas no se vende ¡Cierto!